¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que? Ok. Ok. Happy Birthday. Happy Birthday, Doc. We are in Climbing Heaven. Yeah, man. Yeah, yeah. ¿Puedes ir a la boca? ¿Puedes usarlo? No, no. Go, 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 go. Woo! Chef boat, boy! Woo! Ok. Alright! Stage 2, Alexandra to Alexandra. No, no, no. Jeremy is here. Parker! Go on, buddy. Alright. Jet boat. Hey, driver. Hey! Good ride today. Video. Happy Birthday. Happy Birthday, Doc. Happy Birthday, Doc. Happy Birthday, Doc. Happy Birthday. Happy Birthday. Have a safe day. We'll see you at the finish. Happy Birthday. Have a safe day. Happy Birthday. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola chicos! ¿Has visto mi amigo pequeño? ¡Sí! ¿He está ahí? ¿He está en suave? ¿Puedo hacer pedal? ¡No, no, no! ¡Un nuevo mundo! ¡No, no! ¡No, no! ¿No? ¡No! 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 ¡Hola! ¡No! 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 ¿Puedo ir a la guitarra? ¿No? 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 Es Jami Boyz, hoy día. Muy muy fuerte, chico. Como un Swiss. Muy muy fuerte. ¡No! ¡Fel off a bridge! At the side. ¿Cuál es tu highlight de hoy, brady? Un bridge, eh. ¿Ah? Un bridge. ¡Oh! ¡He fell to the bridge! The side of the bridge. The side of the bridge. Into the river. Un fantástico. We've head, brady. Un fantástico. ha ha Feeling like Nino ok punto y el destino ¿Qué? 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 ¿Speechless? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias por los brazos hermosos! ¿Vale? ¿Vale? ¿ suppose vacaciones? ¿Vale? ¿Qué es lo que tal que alguien sabe? ¿Cierto? Pero bueno, ¿Me lo tengo? y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito! Vamos a empezar la segunda parte del climb Los pies se sienten bien o BDL ¿Estás seguro? Sí ¿Yestas, podrías seguir con nosotros caminando? Es un lugar muy seguro Es un lugar muy seguro Gracias a los que se sienten bien Gracias a los que se sienten bien ¡Buenas paredes! ¡Buenas paredes! ¡Y tu perfil y tu compañía! ¡Y tu buena goza! ¡Buenas paredes! ¡Buenas paredes! ¡Oh, Dios mío! ¡Munas paredes de bica! en el cielo mirad esa vista mirad mirad esa vista es muy bien la mejor ¿por qué te gusta mountain biking? porque de esto la energía del lugar los caminos hermano la compañía ¿qué más? especialmente el sufrimiento si ok agámbito ¿qué sensatos? ¿qué? 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 ¿qué sensación? emociones ¿qué sensación? ¿qué sensación? ¿qué sensación? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? 14.7 kilómetros en 2,000 metros above sea level ¿Ok? No es tan alto ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? No words can describe como antes Intento ¿Puedo? topo ¡No! ¿Puedo decir nada de debate, ¿Puedo decirle? ¿商 Tain? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cuáles son tus tips para los que aspiran a hacer las épicas, pioneres? ¿Tips de la ciudad? ¿Cape epic? ¿Caga? ¿Swiss epic? El número uno de los tips seguramente es para comenzar a la salida. No es tan caro. Sí, todo se comienza con la bancada. Y luego, costa bastante. Y luego, vamos a empezar a entrenar. No, no es tan caro, claro. Pero, solo disfruta de la salida, por lo largo periodo de tiempo. ¿Verdad? 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 ¿Cómo se siente? ¡Oh, mierda! ¡Completely en la cintura! Just right, just right At least I didn't overshoot any corners ¡Oh, ahí, ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡No se siente! Bailó a mano para el cintura... ¡Suscríbete a la cintura! ¡No! 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 ¡No!